El técnico de Paolo Guerrero, el uruguayo, Diego Aguirre, dice, a ver, fue un partido con muchas emociones, Paolo entró, marcó gol, sus compañeros se lo reconocieron y estamos seguros que va a estar en esta eliminatoria. ¿Quiere que le cuente un gatito bastante particular? Hace 364 días, Paolo no hacía un gol. Exacto. Que era más o menos lo que no jugaba, ¿eh? El pasado 12 de agosto, su última bola había sido el 15 de agosto. En el Brasileirado y se lo había hecho Fluminense, precisamente. Y era más o menos desde el tiempo que no jugaba, porque hace un año que no estaba jugando. Bueno, estuvo un minuto, marcó en la Copa... En abril, en abril marcó en la taza... El campeonato de Agucho, pero claro, a nivel del Brasileirado, Brasileirado, el último gol había sido contrabajo. Y además Paolo decía, ¿no? Solamente mis compañeros y yo saben todo lo que he sufrido. Pero ese abrazo se grafica, ¿no? Porque Paolo, muchos dicen, no, bueno, los jóvenes están quitando el lugar, Paolo tiene un carácter especial, pero ese abrazo te demuestra que lo quieren. Porque un compañero que se alegra de esa manera es genuino, es algo que sale natural. Además, es un referente también para el chico que está jugando. Decíamos, Julio Alberto es un delantero de nueve años, de veinte años, perdón, que se está ganando el lugar de nueve. Y todos ganan. Ese es alto, miren. Es un reconocimiento a él, ¿no? Al capitán. Además, no solamente eso, este... Yanka, Sergio, también está relacionado con entender lo que significa una lesión de un año de para. O sea, pasó por un doping, pudo jugar al Mundial, cumplió la sanción, volvió a la cancha, se lesionó un año, y el tipo vuelve y parece que no le pasa ni el tiempo, ni los años, ni las lesiones. Yo ayer marcaba en tiempo extra, tiene la fortaleza que tiene una vez. Lo nombré una vez. La fortaleza que tiene, este jugador en la cabeza es impresionante. No, Paolo creo que... Impresionante, porque esto es, ¿eh? Ahora, Paolo llegó, mira, ¿te acuerdas cómo llega el Mundial? Sí. Si jugaba o no jugaba, y definitivamente no fue el mejor Mundial para él, porque no había ni siquiera trabajado con esta selección. Él llega ya cuando el equipo estaba concentrado, pero creo que Paolo siempre ha tenido esa jerarquía cuando se pone la camiseta de la selección. O sea, que los partidos de repente, o los pocos minutos que haya tenido, con la selección Paolo se transforma. Y eso es lo que hay que valorar. Y con el Inter, porque también cuando volvió... No, con el Inter no ha tenido quizás de los mejores rendimientos. No, pero para, cuando volvió de la... Cuando volvió de la... Cuando volvió de la suspensión, entró y marcó. No, sí, claro, ha hecho goles con Inter...